Juan Antonio Tirado, de Onda Cero Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. A mí me gustaría saber, por un lado, estamos hablando de que el umbral ahora mismo está en 400. Yo sé que hay pueblos de la Sierra de Madrid que temen el aluvión del resto de madrileños a esas zonas de nuestra comarca de la Sierra Madrileña. ¿Y se va a bajar el umbral de 400 ahora y se podría llegar en Semana Santa o en el Punto de San José a cerrar perimetralmente algunos de estos municipios por la incidencia que han tenido? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, les remitió una carta pidiendo, en el peor momento en el que estaba Collado Villalba, que se vacunase masivamente a la población del municipio. Le remitió una carta al consejero de Sanidad, al señor Ruiz Escudero. No sé si le respondieron a esa petición. Lo que sí que es cierto es que los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid le han pedido que la reprobara el consejero, incluso la han tachado a la alcaldesa de Collado Villalba, de no atender a las medidas normales. Y les ha sentado muy mal. Pero lo cierto es que el gobierno italiano, a la región de Lorbandía, en el norte de Italia, ha decidido vacunar a municipios completos que tenían una alta incidencia, con lo cual es una estrategia que puede ser como otra cualquiera. Gracias. Sí, comentar que la metodología que estamos utilizando ahora mismo para la aplicación de las medidas más restrictivas, más duras, que directamente afectan a lo que son derechos fundamentales de las personas, es exactamente la misma que hemos utilizado durante la segunda ola. Es decir, en función de la incidencia acumulada a nivel global en la Comunidad de Madrid, vamos escalando para ir adoptando las medidas de restricción en función de la situación epidemiológica. En estos momentos, dado que la semana anterior la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad de Madrid estaba en torno a los 300 casos por 100.000 habitantes, esa es la razón por la que el umbral se fija en 400 casos por 100.000 para poder aplicar este tipo de medidas. Medida umbral que se mantiene durante dos semanas, durante dos semanas, lo que aproximadamente se considera como el periodo de incubación. Una vez que lleguemos a un nivel de 200 casos por 100.000 como incidencia acumulada a 14 días, el umbral bajará para aplicar estas medidas de restricción en aquellas unidades territoriales que superen la incidencia de 300 casos por 100.000. Es decir, vamos adaptándonos a la situación epidemiológica que exista a nivel municipal. Y respecto a la carta de la alcaldesa, pues efectivamente la carta llegó de la alcaldesa, se le respondió, como respondemos a todas las cartas que los responsables municipales de los gobiernos municipales nos hacen llegar. Y desde luego nosotros aplicamos en la Comunidad de Madrid un plan de vacunación frente a COVID-19 alineado con la estrategia a nivel nacional. Es una estrategia consensuada y respetando los grupos prioritarios a los que realmente, bueno, pues se ha dado, se ha colocado en primer lugar para poder vacunar. Y siempre, nuestro objetivo siempre es preservar la equidad en el acceso también en las vacunas de acuerdo a lo que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial y por tanto en la estrategia de vacunación frente a COVID-19.